hola a todos familia bienvenido al canal de messi boricua hoy venimos con una rica receta de arroz frito chino espero que no se la pierdan que la disfruten y la receta del día de hoy nos la pidió un suscriptor de la familia de messi boricua vamos a empezar con las ricas recetas del día de hoy con messi boricua vamos allá y ahora lo que vamos a hacer vamos a picar el jamón en trozos pequeños o o o o o o Gracias por ver el video. Y ya que terminamos de picar el jamón, lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner a sofreír. Vamos a prender la estufa a fuego mediano. Vamos también a agregarle un poquitito de aceite de ramas. Con eso está bien. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a cocinar hasta que consigamos un color doradito. No que se nos queme ni nada de eso, solo lo que queremos es que se nos ponga dorado el jamón. Bueno familia, para aprovechar el tiempo, yo lo que voy a hacer es, mientras se está cocinando el jamón, yo voy a utilizar 10 huevos para el revueltillo. Lo que vamos a hacer es fácil, vamos a estrellarlo aquí. Lo vamos a llevar aquí. Y ya que tenemos los 10 huevos aquí en el bowl, lo que vamos a hacer es, lo vamos a batir muy bien. ¿Cómo suena? Ya está empezando a coger su color doradito, que eso es lo que queremos. Bueno familia, voy a hacer para bajar la estufa a fuego lento para enseñarle, así fue como quedó. Yo lo que busco es, que se dore un poquito. Voy a agregar el jamón a un sartén más grande, que es donde vamos a preparar el arroz frito. Lo que hacemos es, ahí para que puedan ver, lo agregamos. Ahora lo que hacemos es, le agregamos un poco de mantequilla. Para que nos ayude a que no se nos pegue el huevo. Lo que hacemos es, le agregamos un poco de mantequilla. Ahora, lo que queremos hacer es, revueltillo. vamos a dejar que caliente un poquito y lo empezamos a menear ahora lo que voy a hacer es voy a bajar el fuego nuevamente y voy a agregar el huevo al sartén más grande estoy picándolo bastante bien ahora lo que hacemos es lo vamos a agregar al sartén también bueno familia y aquí tenemos una cebolla yo lo que hice fue picarla en pedazos pequeños se la vamos a agregar voy a subir el fuego a fuego mediano palmaditas ahí lo que vamos a hacer es que vamos a sofrir un poco a que se martigua en la cebolla lo que hace es como poner un color cristalino y como ustedes ven yo no usé aceite para la cebolla ya que se nos martigua un poco la cebolla bajamos el fuego a lento y lo mismo vamos a agregarlo aquí al sartén más grande voy a apagar la estufa y yo lo que hice fue piqué un ramo de cebollín lo que hice fue picar la parte verde como hasta por aquí y lo que vamos a hacer ahora ya yo lo tengo aquí ready lo vamos a agregar bueno familia y aquí tenemos pechuga de pollo ya yo la compré en tira la pico lo más pequeño que yo pueda y lo que hacemos es sucesivamente la vamos a ir cortando espero que puedan ver bien ahí si usted ve que el pedazo está muy largo lo pica por la mitad recuérdese que la cantidad del pollo es a su gusto vamos allá y para sazonar el pollo yo voy a utilizar este sazón que tenemos aquí que contiene ajo sal y perejil y si usted no tiene este sazón usted puede utilizar ajo en polvo ajo fresco con sal le vamos a echar un poco por encima del pollo cubrimos la parte de arriba ahora lo que hacemos es lo vamos a menear muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a prender la estufa nuevamente la vamos a llevar a fuego mediano le vamos a agregar un poquitito de aceite para que el pollo no se nos pegue ya con eso es suficiente ahora lo que vamos a hacer es vamos a esperar que el sartén caliente un poco y agregamos el pollo y lo que vamos a hacer es vamos a seguir cocinando el pollo cuando ya esté más doradito regreso con ustedes y ya que tenemos el color doradito en el pollo ahora lo vamos a agregar también aquí al sartén lo ponemos a fuego lento ahora lo que vamos a hacer es vamos a mezclar todo muy bien y ahora aquí yo tengo arroz blanco son tres tazas de arroz vamos a empezar aquí a agregarlo ahora lo que vamos a hacer es le vamos a agregar media taza de salsa soya si usted ve que le hace falta un poco puede echarle más lo que queremos es que el arroz blanco coja el color de la salsa soya lo vamos a menear muy bien y por último le voy a agregar una taza de lechuga picada en cuadritos pequeños lo vamos a menear muy bien también y los vegetales que ustedes quieran agregar ustedes lo pueden agregar espero que hayan disfrutado esta receta en el día de hoy quedó bien delicioso ya lo probé perdón pero ya me tuve que adelantar pero ahora vamos a hacer aquí la probadita con ustedes y con esto nos despedimos de parte de messi borigua muchas gracias por estar aquí en este vídeo que pase un bonito día atardecer y anochecer hasta la próxima de parte de messi borigua